El equipo de fútbol sala de Pérez Celedón regresó a la competencia con una derrota de 2x6 ante Borussia. A pesar del resultado, los del Valle del General quedaron con un sabor positivo con lo presentado ante uno de los más grandes de esta disciplina en el país. El trabajo en equipo estuvo bastante bien, lo trabajado durante la semana y los meses anteriores estuvo empleado en lo que es dentro del terreno de juego. Sin embargo, a veces hay factores extra que delimitan lo que uno viene trabajando y eso nos afectó un poco. Enfocados en luchar por la clasificación mientras la matemática alcance, es la idea clara de los generaleños. Nosotros siempre tenemos las posibilidades abiertas y mientras las tengamos vamos a luchar por eso. Creo que, como le dije antes, el trabajo durante estos días atrás y meses ha sido arduo. Los compañeros han puesto su granito de arena para tratar de avanzar. El partido hoy, si lo pudieron ver, fue totalmente diferente, excelente por parte de todos los compañeros. El próximo partido de Asofutsal será contra San Francisco de Doce Ríos. Una cancha grande, siento que a nosotros nos sienta bastante bien las canchas grandes. Tenemos gente muy rápida, estamos haciendo un trabajo bastante bueno que es de presión. Y creo que si eso nos da la satisfacción de sacar un buen encuentro, vamos a seguirlo quitando. Asofutsal tenía un mes sin competencia oficial.